Más de las tres, y más de las tres, hazlo de tu tierra. Más de las tres, y más de tres, hazlo de tu tierra. Si no puedo recuérdate, yo estaré aquí en mi su lugar, y si solo tiene nada de hablar, un gusto escucharé. Y si es tu madre, por amor, yo voy a darte más que mío. Más de las tres, y más de 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 tres. Más de las tres, y más de 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 tres. Más de las tres, y más de tres, y más de tres. Más de las tres, y más de tres, y más de tres, y más de tres. Más de las tres, y más de tres, y más de tres, y más de tres. Ya nos corre, cosa de que no quedamos, gente.